Bueno, hace que no los oye. Un saludo de parte de toda Barcelona para Soria. Qué gasto en móviles, eh. Bueno, estamos presentando... Antes de nada, estamos presentando el disco 15, que es el disco que hemos sacado en directo hace poco. Y esta canción que hay ahora es... una de las... bueno, la canción nueva del disco. Se llama El Eterno Esperante. Y también estamos encantados de que se quiseis. Hoy aquí, público de todas las edades. Y los chavales, y la gente que se hace al resto. Así que vamos con El Eterno Esperante de cada dos. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Y en la estación de los desvíes Cantan sin poder en su perfil y fiel Por sublimidad, ese lenguaje tan suave repite Lancemos a nuestros beneficios, pongamos ánimos dignos Todo está bien, todo está bien, todo está bien Viejas películas de vídeo que amontonan sus rellitos Todo está bien, todo está bien Esta es la audición del eterno aspirante Así que ya lo tienes, ya lo sabes Esto es su amor, sube a tu fin, coagulante Así que no desprecies, pruébate Y en la estación de los desvíes Usan la intención de los amantes que hacen nada de Gestos iguales, posibilidad Y ese mensaje, claro, respite Esta es la ocasión, de meter tu aspirante Así que ya lo tienes, ya lo sabes Esto es su amor, sube a tu fin, coagulante Así que no desprecies, pruébate ¡Gracias! 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 Esta es la vocación del eterno aspirante Así que ya lo tienes Ya lo sabes Esto es un amor de algún tipo apurante Así que todo es de pies Prueba de eso Esta es la vocación Esta es la vocación